La Plaza Torrent es el escenario que hemos elegido para presentar este nuevo programa de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y permítanme un cariño muy especial para los señores Luisa y Carlos Masferrer que me han enviado una riquísima caja de alfajores. Primeras imágenes para compartir. El doctor Enrique Eduardo Galeana fue nuevamente el disertante inaugural del ciclo de conferencias de Historia de Corrientes que por segundo año consecutivo proponen Club de la Libertad, la Junta de Historia de Corrientes y el diario El Litoral. La figura del general Verón de Estrada y el hecho histórico de la batalla de Pago Largo fueron el eje principal de la disertación del doctor Galeana en esta propuesta histórico-cultural de gran trascendencia para la provincia. Durante el año anterior, destacados investigadores hicieron foco en los acontecimientos que marcaron el pasado y que impactan en el presente de la provincia de Corrientes. En esta edición 2017, que se pretende sea más exitosa que la anterior, se busca profundizar sobre la vida y obra de los próceres, siendo el general Verón de Estrada la primera figura que se puso bajo la lupa de los historiadores. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!